¡Suscríbete! 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 Me quiere, me quiere, me quiere, me guio me calimete Me quiere, me quiere, me guio me calimete Fim, 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 fim Tu movimiento me desotera Tu beso y duerme de la garrotera Cuando ella se baja y lo menea Tuk, tiki, 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 altera Cuando ella se baja y lo menea Tuk, tiki, 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 altera Cuando ella se baja y lo menea Tuk, tiki, 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 altera Má, vá, mami, ¿che quiere pegar mi calumete? Mete, ¿che quiere pegar mi calumete? El alfa fefifofu, fefifofu. Bublo en la capa del tel, 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 na. Cristian Music, el Buya, el Mandi. JZ Normal, el Combo de los 15. Imperio Musical, Radio Paul, Brea Frank. Urban Music, RD, el Lidl Production. El otro bando, Jonathan Wade. Poppe, DJ Profeta. DJ Hawker Rodolfo. Tepre, Popotica, Fra. Albertico, Miguel Sobrao. Y Control Musical, Invasión. El coro de los dos. DJ Joe, eh. DJ Michael. Ay, que curita.